¡Buenos días, familia malo! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Mirad el pajarito, qué contento de veros! Se acaba de despertar Me oís la voz así un poquito acatarrada porque el nene estaba enfermo Y me ha pegado el catarro, el nene Ya sabéis que esta semana cumple años, este jovencito de aquí cumple un año Nathan, uno No me hace caso Nathan, ¿cuántos años cumples? Uno 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 No quiere decir Bueno, pues eso, que es el cumple de Nathan Y nos vamos a ir a buscar decoraciones para su cumple Y también quería comprar alguna cosita para Halloween para decorar aquí en casa, en la entrada Y algo así, alguna cosilla Así que acompañarnos al día de hoy, a las cositas Bueno, os enseño rápido lo que yo me he puesto Espera, no tengo muy buena luz A ver si enciendo un poco las luces Ahí mejor Lo que yo he puesto hoy Y llevo también un pajarito por aquí Sí, ese llevo de ahí Tengo que deciros que hoy hace bastante frío Un frío ya tremendo Ya se está poniendo el tiempo de invierno de repente Como podéis ver Como podéis ver ya empezaron a colocar las cositas de Navidad Y a mí me encanta ser de las primeras en ver estas cosas Edición Edición Es que estoy testando se está poniendo el tiempo de mitad Marcos La cosa ya aussi es una libertad de estar con James Gracias. 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 que vienen varios, y pues bueno, pues eso, para meterlo dentro de la piñata. Vienen 12 piezas y costaba 1,90€, está bastante bien. He cogido este aro de aquí porque quiero hacer una manualidad que va a ser un globo aerostático con la cesta, que ya os voy a enseñar también para qué quiero la cesta, y esto lo quiero poner para aquí poder enganchar tanto los palos como poner los globos. Esto ya lo veréis en próximos vídeos porque voy a estar grabando todo lo que haga para la fiesta, lo voy a grabar, lo voy a recomprimir en un vídeo y os voy a hacer un vídeo de todos los preparativos y así. Así que si os interesa este tema de fiestas, tema de decoración, pues atentos porque seguramente el próximo vídeo vaya sobre eso, sobre los preparativos de la fiesta, que hoy es, ¿qué día es hoy? Martes. Sí, pues hoy probablemente voy a empezar ya con esos preparativos para que me dé tiempo. Yo lo que suelo hacer es que como los globos duran mucho tiempo hinchados y todo eso, lo que hago es que voy dejando muchas cosas hechas para que ese día simplemente sea todo. Colocar, terminar de limpiar la casa, porque eso me parece súper importante, como ese día me dedico a hacer limpieza, a terminar la tarta para que quede lo más recién hecha posible, y a la comida que haya que servir o los snacks que haya que servir y ya solo colocar. Porque luego además también hay que preparar al nene, hay que preparar a los otros nenes, o sea, hay que preparar, yo me preparo porque a mí me gusta estar preparada para este día, así que pues lo he dicho. Vale, sigo. Más cosas. He comprado platos, platos desechables, estos de aquí, de motivo de hojas, así como hojas animal. No va a ir de safari exactamente el tema, pero más o menos, va a tener ahí algo de toque de safari. Por eso he cogido estos platos. Entonces venían 12 unidades y costaban 1 euro con 30. También he cogido cucharitas de plástico, de estas de aquí, desechables, y estas costaban 80 céntimos. Yo sé que esto es un tema controversial, que hay personas que están a favor, otras que no están a favor. Yo de normal no utilizo cosas desechables, pero sí que es cierto que para los cumpleaños que invitas mucha gente, que igual nos juntamos 30 personas, pues es mejor, es mejor. Para mí es más cómodo y eso, que es que yo no tengo 30 cubiertos aunque quiera, no los tengo. Entonces es una opción, una solución. Luego he comprado para decorar en la fiesta este número, que es el 1, ahí, para ponerlo en la mesa, en la mesa dulce. Pues eso, un 1, porque el nene cumple un año, entonces le voy a poner el 1. Bueno, este es un número que viene a pila, le colocaré las pilas para poderlo poner de decoración en la mesita. Y me ha encantado, me parece súper bonito. Ya os digo que viene aquí para colocarle las pilas y se cierra la cajita. También tiene para colgar, si lo quieres colgar de la pared o lo que sea, pero bueno, yo lo quiero para la mesa. Bueno, pues a juego con los platos, he cogido platos de postre también en el mismo tono, o sea, de la misma gama, que son estos de aquí, así en plan safari. Y también he cogido vasos en lo mismo. Estos aquí venían 12 unidades por un euro, están bastante bien. Y así ya tengo todo el juego. Vale, ¿y qué más cosillas? He cogido globos también de fiesta. Tengo globos aquí, o sea, va a ser una mezcla de tonos. Al principio no estaba segura de qué colores iba a utilizar, pero estaba segura que este tono, este tono menta, lo quería incluir dentro de los tonos que voy a usar. Y porque nos parece un tono muy de bebés, muy de nenes pequeños, y para un añito pues hace falta un color tierno, a mí me parece, ¿eh? Un color tierno es como que combina mejor. Y por eso cogí estos. Tengo más, tengo otros que ya los saqué por Instagram también. Esto lo veréis el día de la fiesta, todos los tonos que voy a estar utilizando, pero estos los quería incluir también. De hecho he pedido unos, un paquete más por Amazon, que estoy esperando que me llegue, a ver si me llega a tiempo. Después he cogido esta tinta, lazo, estilo cuerda de yute o de mimbre, no sé exactamente cómo, no es mimbre ni es yute, pero no sé si es yute, no lo sé. Pero esta cuerda la he tejido así como natural, costaba 2 euros con 50, viene bastante cantidad de cuerda. Estas cuerdas suelen ser súper caras. Esta la quiero pues para, para el globo aerostático, colgarle algunas cositas, hacerle como una guisnalda y ponerle esta cuerda. Incluso también he pensado que aquí poderle poner de esta cuerda así alrededor, porque creo que los corazones y así no van para nada con el tema de la fiesta, entonces lo quiero cambiar eso. Vale, más cosas. Esta cesta de aquí con cosas. Bueno, pues os enseño. He cogido también este cacharrito que es para colocar dulces, para colocar gominolas o chuches o cupcakes, lo que queráis poner. Me ha parecido muy original, muy bonito. Este sí que se puede reutilizar, eso me encanta. Como cositas que se puedan reutilizar para otras fiestas. Ya sabéis que a mí me hace mucha ilusión lo del decorar, lo de hacer las fiestitas de los nenes. Y, pues bueno, me gustan estos detallitos. Me parece que hacen que la fiesta se vea muy cuqui, se vea muy cuidada los detalles, ¿no? Y esta me gustó porque era original, era diferente. Lo puedes poner así abierto o lo puedes poner en torre, así colocadito. Fijaros qué bonito, no sé, me pareció muy bonito. Y tiene otro piso más, son tres pisos los que vienen. A ver, os enseño. Vienen así, tres pisitos. Y, pues nada, mi plan es poner aquí chuches, dulces, olosinas, caramelitos y que quede súper bonito. Este de aquí tenía un precio de 5,95€. Que para ser de cristal, oye, me parece que está bastante, bastante correcto, bastante bien de precio. Bueno, después he comprado estos palos que van a ser para hacer la manualidad que os digo. Me falta uno que creo que lo tengo abajo, que no lo he subido. Son cuatro palos, pues eso, para colocarlos en la cesta así y que sea el apoyo para el globo arestático. Estos palos cada uno tenía un precio de 2,50€ y he comprado cuatro. Y qué más, también he comprado mantel, este en color marroncito. No estaba segura si poner mantel blanco o colocar este en color marrón. Todavía estoy en dudas, porque no quiero que quede muy apagado. Y sí que es cierto que si usas como muchos tonos oscuros y así, va a quedar apagado. Pero, tengo la expectativa de que no va a quedar tan apagado y tengo la expectativa de que va a quedar bonito. Porque el resto de colores va a ser como más llamativo, como tonos así pastelito. Entonces, pues, ahí va a contrastar. También he comprado bridas, 18 piezas, 18 unidades de bridas. Costaban un euro con 10 y, pues, nada, para sujetar los palos. Quiero sujetar los palos con las bridas y así no estropeo ni el cesto ni los palos. Y así lo puedo reutilizar para otra manualidad o para otra cosa que quiera hacer. Y puedo cambiarlo, porque la cesta, que es esta de aquí, la que he comprado, al final me habéis visto que no estaba del todo segura de cual quería. Había una en color crema, luego estaba esta de aquí. Y tenía mis dudas, digo, no sé por cuál optaré, no sé cuál decidiré. De hecho, yo iba buscando una en color blanco. Pero al final no encontré ninguna en color blanco. Y me encontré con esta. Y aunque, pues ya os digo, no era lo que exactamente andaba buscando, pero dije, sí, me parece que queda bonito. Creo que queda, pues, acorde a los tonos que va a ir la fiesta, al aspecto que le quiero dar. Esta tenía un precio de 12 euros con 60. No está nada mal de precio, está bastante bien porque es muy grande la cesta. Además, aquí quiero que vaya el pajarito, quiero que se meta el Nathan para hacerle una pequeña sesión de fotos dentro. Y después me pasé por Teddy, que ya sabéis que es una de mis tiendas favoritas para comprar cosillas de decoración. Y me pasé por allí para comprar algunas cositas más. Se me olvidó de enseñaros que también para la piñata he comprado estas cacharritas de aquí, que son como, no sé cómo se llaman estos. Pero son como de estos que se estiran un montón. Estos tenían un precio de 70 céntimos, está muy bien. Pues nada, tonterías para los niños, para que les emocione algo, les entusiasme. Y luego he cogido esta vela de aquí, que valía 70 céntimos, en color doradito. Ya veréis que luego también he cogido otra decoración más para la tarta, pero principalmente va a ser esta velita la que decore. En Teddy cogí este cacharrito de aquí, que son banderillitas para ponerle en la tarta el Happy Birthday, ahí, cumpleaños feliz. Y pues eso, para colocárselo en la tarta y luego le pondré la velita de uno, así. Esa es mi idea, algo súper sencillo, quiero que sea muy sencillo. Y me gustó mucho el color porque es el tono que ando buscando. Vieron 6 unidades, eso no me hace tanta gracia, como ¿para qué tantas? En verdad solo necesito una y solo voy a necesitar una. Costaban 1,75€. Y es lo que os decía, podría venir solo una y que me costase, pues no sé, 50 céntimos. Y listo. Pero bueno, ellos saben por qué lo hacen. Luego, después he cogido este cacharrito de aquí, que son como unas coronas, ahí las podéis ver, son como unas coronas de rey. Y es que es eso, quiero ponerle, pues no sé si al uno le pondré una coronita de rey. O quizás haga unos cupcakes y les ponga a los cupcakes estas coronitas. No lo sé todavía dónde las voy a colocar o quizás al final no las coloque. Pero me gustaron, me llamaron la atención, me parecieron muy graciosas y darían un euro. Y digo, bueno, pues para cualquier cosa que tenga que hacer, me puede venir bien. Y me gustaron un montón. Después también me cogí más globos. Estos me encantaron, son metálicos en el tono, pero en metálico. Son súper bonitos, me parecieron preciosos. El color totalmente de mi gusto. Y la pena es que solo venían 15 unidades y que no tenían más. Pero bueno, pues lo dicho, es lo que había. O sea, no quedaba más que este y no me extraña porque el tono es precioso. El verde menta precioso. Y este de aquí tenía un precio de 3 euros con 50. Bastante caros, o sea, me han parecido bastante caros. Pero son muy bonitos, entonces merece la pena. Vale, más cosas, globos. Cogí estos de aquí en color crema, en color beige crema. Súper bonitos. Se van en la zona como de globos para boda. Tonos así pastel, súper chulos. Tenía un precio de 7 euros el paquete. También bastante caro. No sé qué tal será de calidad. Venían 100 globos, es cierto. Son muchos globos. Pero bueno, ya os digo que me han encantado. Me han parecido preciosos los tonos. Y dije, bueno, pues merece la pena que el cumple de pajarito un año solo es una vez. Y se los voy a coger. Después, ¿qué más cosas? Bueno, cogí esta puntilla de aquí, que es para lo que os digo. Es para el ribete este de aquí que lo quiero colocar. Aunque al final no sé si pondré eso o pondré tipo cinta de yute o tela de yute. Puede que me incline más hacia eso. No lo sé todavía. Estoy en ello. Estoy indecisa. Este de aquí, la puntilla tenía un precio de 1 euro. Y después cogí estos accesorios como para cuentas de madera. Para hacer cosillas de madera. Y esto lo quiero colocar en el cesto. Porque le voy a poner aquí como unas banderillitas o algo que cuelgue. Y le voy a poner algunos pompones y las cuentas de madera también. Y este también valía 1 euro. Después también cogí este de aquí, este paquetito de borlas, de pompones. Y bueno, solamente voy a utilizar esta parte de aquí. Estos rosas no los voy a usar. Solo voy a usar el color verde-menta y quizás los grises y el blanco. Pero pues no sé, quizás haga un colgantito y los coloque. O quizás los use aquí en la base de la tarta. No lo sé todavía. Pero para algo así los quiero. Y este tenía un precio también de 1 euro. La verdad que en Teddy tienen como muchas cositas para hacer manualidades. Para que hagas DIYs. Para que hagas tú tus propias cosas. Y que las vuelvas más especiales. También para lo mismo cogí esta cinta. No es cinta, es como lana. Es una lana. Y eso, esta la quiero para el cestito también. Para colocarla en el cestito. No sé cómo lo haré. Pero ya iré viendo. Si hay algo que no utilizo, pues bueno. Ya sabéis que lo guardo en el cajón de las cositas que tengo para fiestas. Y lo puedo ir reutilizando todas las veces que necesite. Esta lanita también tenía un precio de 1 euro. Y luego también cogí moldes de cupcakes. No sé si los usaré. Porque no sé si me va a dar tiempo a hacerlos. Porque quiero que estén recién hechos. Pero, pues no lo sé. No sé cómo voy a andar de tiempo. Lo voy a intentar. Lo voy a tratar de hacer. Pero, pues bueno. Aquí están. Los moldes de cupcakes tenían un precio de 1 euro. Y luego, para rematar todo esto. Necesitaba yo silicona. Para hacer todas las manualidades. Y he comprado este paquetito. Que tenía un precio de 1 euro con 75. Y nada. Pues un paquetito de silicona para las manualidades. He comprado un montón de cosas. Como para la piñata. Para, pues eso. Para la piñata. Para las chuches. Para los brutes. Y todo eso. Lo primero que he cogido ha sido Finibum. Que son estos de aquí. Son unos caramelos ácidos. Que a mis hijos les encantan. O sea, les apasionan. Los Finibum. Bueno, ahora que no tanto. Pero hubo una época en la que. Casi cada dos días. Les compraba un Finibum. En la tienda de abajo. Donde mi casa. Donde vivíamos antes. En el otro piso. Había una tiendita. Que vendían el pan. Y siempre bajábamos. A comprar el pan. Y se compraban un Finibum. Y digo. Bueno. Pues ahora ya. Como que se han relajado con este tema. Como ya no vivimos cerca de tiendas. Si tenemos que ir a una tienda. Tiene que ser. Que vayamos a la ciudad. Específicamente a la tienda. Pues bueno. No lo tienen tan a mano. Y por eso ya no lo comen tanto. Pero bueno. Pues para fiestas así. Me gusta traerles cositas. Que sé que les gustan. Y estos de aquí. Tenían un precio de un euro. Y vienen. No sé cuánto tienen. Tienen 70 gramos. Pero creo que vienen bastante cantidad. No lo pone. No lo dice. Pero bueno. 70 gramos de producto. Esto va a ser para meterlo dentro de la piñata. Y después también para la piñata. De la marca Trolli. He comprado este kit. Que eso. Tiene dulces. Gominolas. Cositas para la piñata. Cuesta 2 euros con 50. Y tiene solamente gominolas. Eso me gusta. Porque al final. Como que los caramelos no les gustan tanto. Y les gustan más las gominolas. Por lo menos a los míos. Entonces pues esto. Como que te rellena mucho. Después he cogido también monedas de chocolate. Estas de aquí. Las clásicas monedas de chocolate. Porque bueno. Pues tiene que haber variedad para todos. Habrá alguno que no le guste tanto las chuches. Y le gusta más el chocolate. Y estas de aquí. Tenían un precio de un euro el paquetito. Después también he cogido brechels. Estos de aquí. Nunca los he probado. No tengo ni idea. Pero me parecieron bonitos también. Para decorar incluso. Digo pues por ejemplo. En este cacharrito. Podemos meter brechels también. O en vez de chuches brechels. No sé. Me parecen muy bonitos. Y estos tenían un precio de un euro con 50. Y vienen 250 gramos de producto. Viene bastante cantidad. Siguiente que os enseño. Fue una de las chuches que más me ha gustado. Me parecieron súper bonitas. Estas son. No sé si los vais a ver. Pero son de una especie de bonitos de helado. Pero son de gominola. Y dije. Es que esto tiene que quedar tan bonito decorando. Y de hecho los visualicé en estos cacharritos. Ahí los conitos de chuches. Y creo que van a quedar muy bien. Creo que van a decorar muy bonitos. Son colores muy bonitos. Colores pastel. Vienen en color azul. Color blanco. Casi todos son en blanco. Pero también viene alguno en color azul. Y en color rosa. Y los siguientes que cogí son estos de aquí. Que son anillos de caramelo. Y esto me ha transportado a la infancia. Porque yo recuerdo de que me compraban chupetes de caramelo y anillos de caramelo. Y era como que lo has puesto. Y ibas comiéndote el anillo. Y te duraba durante un montón de tiempo. Y nunca se te acababa. Y no querías que se acabe. Pero a la vez sí querías que se acabe. Porque ya no podías más. De estar todo el rato ahí con el anillo. Pero me ha transportado a la infancia. Y he dicho. Sí. Quiero que mis niños tengan la experiencia de tener ese anillo. De tener ese anillo de chuche. De caramelo. Venían entre sabores distintos. Y vienen 10 unidades. Sí que es cierto que creo que va a haber más niños que 10. Pero es que no todos van a coger lo mismo. Entonces en la piñata pues uno cogerá una cosa y otro otra. Es que eso es así. Ley de la piñata. El que más abarca es el que se lleva todo. Eso es así. Y no se hizo este. El precio que tenía era creo que de un... No. De 2,50 euros también. Bueno. Y en lo siguiente fue este kit de la marca Vidal. Que vienen sobre todo en lenguas de pica pica. Como algunas chuches ácidas. Que también sé que a los niños les gusta mucho. Que no sea todo tan dulce. Sino que también tenga ácido. Y estos de aquí tenían un precio de 2,50 euros. La verdad de precio están bien. Porque las cosas que vienen como empaquetadas individualmente siempre son un poco más caras. Pues bueno. Pues eso. Estaba pensando en comprarles las chuches en Mercadona. Pero es como que al final ya las tienen muy vistas las que tienen en Mercadona. Y he dicho. Pues nada. Voy a irme a otro sitio. Y voy a elegir otras chuches distintas para que sean no... Se me había acabado la batería. Estaba hablando sola. Bueno. Pues nada. Siguiente cosa que he comprado. Pajitas. Pajitas de pica pica. Esto también me parece muy divertido para las fiestas. Y estas pues eso. Tienen el polvito ese ácido por dentro. Y te las vas comiendo y son aciditas. Vienen 45 pajitas. O sea un montón de cantidad. Y cuestan 1,75 euros. Y ya lo último que os enseño son estos pues caramelos blanditos de estilo tira de caramelo. Así. Pone caramelo blandito y son tipo subus más o menos. No es un chicle. No es un caramelo. Está ahí entre los dos. No es una gominola. Y yo he probado unos que tienen que son cuadraditos y son muy ricos. Y bueno pues he dicho para la piñata lo mismo. Como es algo que va empaquetado pues aunque se caiga al suelo no hay problema. Y este de aquí tenía un precio de 1 euro y vienen os digo. Vienen 20 palitos. No sé. No me gusta cuando no pone el número de cantidad que viene. Pero creo que son 20 palitos lo que viene. Y ya así que sí. Lo último de lo último son este frasquito de aquí que tiene hojas de decoración. Para decorar en cupcakes, para decorar las tartas o para decorar lo que tú quieras. Me ha parecido tan mono, tan cuqui que me lo he tenido que traer sí o sí. He dicho bueno pues es que para la fiesta del pajarito van a quedar ideales. Mirad. Son obleas. Son obleas. Son hojitas. Y se pueden comer perfectamente. Así que pues me han encantado. Me han parecido monísimas. Y estas de aquí tenían un precio de 2 euros con 50. Sí que vi que había también rosas. O sea florecitas así como rosas de oblea. Pero no me pareció adecuado para la fiesta. No sé. No lo vi. No lo vi. Si hubiesen sido igual margaritas o otro tipo de flor más neutral. Pero rosas no me gustaron con lo que va en la decoración. Y bueno. Os voy a enseñar el outfit que le he comprado para la fiesta. Que creo que todos queréis verlo. No lo sé si le pondré esto al final. O le pondré otro conjuntito que tengo que es un poco más abrigado. Pero si hace medianamente buen tiempo le pondré ese conjuntito de aquí. Que os voy a enseñar. Que se lo he comprado en esfera. Que me fui el otro día a esfera. Y vi varias cosillas monas. Mirad que bocitas más monas le he cogido. Súper chulas. Así de estas de estilo Timberland. No son de la marca Timberland. Son de esfera. Pero son una imitación. Una inspiración. Aquí en mi ciudad hace mucho frío. Y necesitas este tipo de calzado. Y bueno. Pues ahora que ya está empezando a querer andar. Todavía no anda. El nene todavía no anda. Pero está en ello. Y he pensado que le iban a ir muy bien. La talla que he cogido ha sido la talla 22. Y tenían un precio de 25,99. Sí, es cierto que no son las más baratas. Pero están muy bonitas. Me encantaron. Y luego. Le he cogido estos pantaloncitos de aquí. Mirad que monos. Son unos vaqueros titillo normal y corriente. Son elásticos. Cosa que bien. Para que ande cómodo el nene. La talla que he cogido ha sido la talla de 12 a 18. Y costaban 12,99 euros. Bueno, están bastante bien. Y para acabar he cogido esta camisita de manga larga de cuello mao. Para eso. Para ese día de la fiesta. Quiero que vaya así. Con este outfit. Este conjuntito. Camisa, vaqueros y las botitas. Que me parece monísimo para el pajarito. Monísimo. Luego le cogí otras tres cositas más en la misma tienda. Le cogí también esta camiseta en tono así como verde. Verde jade. Mirad que tiene también aquí como un zorrito. Muy mono. Un zorrito. Un bolsillito. Esta camiseta costaba 3,99 euros. Está muy muy bien de precio. Muy bonita. Pero bueno, ya os digo que esta no la quiero para la fiesta. Yo quiero algo un pelín más arregladito. Y luego también le cogí este otro conjunto. Que es este pantalón. Este pantalón de aquí. Que además está todo forrado como si fuese un chándal. Eso me encanta. Que por fuera parece un pantalón de vestir. Pero por dentro es cómodo como si fuese un chándal. Eso. Lo mismo. Es de elástico. Que eso también me encanta. Para que no haya problema de quitar fácilmente. Plim, plan y listo. Y costaban 12,99 euros también. O sea, me ha parecido que los precios estaban bastante bien. Sé que es fera. Es como que un pelín más caro. Pero la verdad esta vez que he ido. He visto como que los precios razonables. O sea, que estaban bien. Y digo, incluso luego. Cualquier día. Esto también combina con esto. Y también combina con las bocitas. Perfectamente bien. Entonces, pues nada. Me ha parecido una buena elección. Al final, tonos básicos combinan entre sí. Y luego le he cogido este jerseycito. De una especie de punto. No llega a ser punto del todo. Pero el tacto. O sea, que pena que no lo podáis notar. Pero el tacto es súper agradable. El tejido, el material. Muy, muy agradecido. Y luego tiene el bolsillito en esta parte de aquí. Que se ve súper bonito también. Como de mayor. Y con su capuchita. No sé. Me ha parecido muy bonito. Y este también tenía un precio de 12 euros con 99. Y en esfera eso fue todo lo que le cogí. Así que nada. Espero que... Ahora sí que sí. Espero que os hayan gustado las cositas. Si tenéis nenes de esta edad. Si estáis buscando alguna cosita. Ideas de decoración. De inspiración. Por si tenéis fiestitas para celebrar ahora. También para vuestros nenes. Espero que hayáis sacado algo de inspiración. Sacado alguna idea. Y muchísimas gracias por verme un día más. Os quiero un montón. Gracias por seguir aquí. Por apoyarme en todos mis proyectos. Y nos vemos muy pronto aquí en mi canal. Y en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.